Hola, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Paxi y estoy muy contenta de que tú estés nuevamente conmigo. El día de hoy vamos a hacer una rica receta porque estamos en la cocina. El día de hoy vamos a preparar arroz rojo, así que si tú quieres saber cómo se hace este arroz, quédate a ver todo este video, pero antes, antes de que vayas a verlo, te recomiendo que aquí abajo hay un botoncito que dice suscribirse, darle click y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cuando subo yo un nuevo video. Ahora sí, ¡vamos por los ingredientes! Para nuestro arroz rojo vamos a ocupar un kilo de arroz. Si ustedes no quieren hacer un kilo de arroz porque es mucho, ustedes pueden hacer medio kilo, entonces todas las cantidades las van a dividir a la mitad. Esto es muy importante. El arroz lo pueden conseguir en cualquier tienda o en el supermercado más cercano de su casa. Nosotros por donde vivimos lo compramos en la tienda o en la barrotera. Yo tengo aquí mi kilo de arroz. También vamos a utilizar 2, 4, 6 jitomates, que es medio kilo. Como ya les mencioné, las cantidades para medio kilo de arroz, todo lo dividen a la mitad. Vamos a utilizar media cebolla de este tamaño. Esta es pequeña. Aceite, el necesario. Yo en mi caso voy a estar acompañando nuestro arroz con dos zanahorias. Mis zanahorias ya están peladitas. Como ya saben, le tienen que quitar la cáscara. Voy a utilizar dos dientes de ajo, tres papas. Mis papas ya están previamente peladas. Recuerden que todo esto ya está lavado y pelado. 250 gramitos de chícharos. Es opcional la papa. Si ustedes no le quieren agregar papa, lo pueden omitir al igual que la zanahoria y el chícharo. Puede ser así un arroz sencillo, pero en mi caso como yo tengo los ingredientes en mi casa porque los compré en el tianguis, entonces yo sí lo voy a estar ocupando. Y para acompañar vamos a utilizar algunos huevitos porque estos los vamos a hervir. También para esta receta vamos a utilizar sal al gusto. Y algo bien indispensable es el caldo de pollo. Yo voy a estar utilizando caldo de pollo, solamente voy a ocupar una cucharadita. Si ustedes no tienen en polvo, hay unos cuadritos de consomé de pollo, entonces vamos a utilizar uno de esos cuadritos. Ahora sí, ¡vamos por el procedimiento! Lo primero que vamos a hacer es poner un litro de agua en una olla y la vamos a dejar hervir. Yo mi agua yo ya la tenía hirviendo, entonces solamente la voy a agregar a mi arroz. Recuerden que deben de tener mucho cuidado. Y voy a dejar mi arroz reposar durante media hora. Esto nos ayudará a que se ablande tantito y sea más fácil de cocinar, aunque quede con una textura más suave. Entonces lo dejamos reposar 30 minutos. Mientras tanto vamos a picar nuestros ingredientes. Mientras nuestro arroz está reposando, nosotros vamos a cortar nuestra papa. En esta ocasión sí voy a estar haciendo trozos no tan pequeños, pero tampoco tan grandes. Y vamos a seguir repitiendo lo mismo con todas nuestras papas. Si se dan cuenta no voy a estar utilizando muchas papas, solamente tres. Recuerden que cuando ya pelaron y cortar la papa, ésta se oxida. Por eso tienen que ponerla en un poco de agua para que siga conservando sus propiedades. Yo voy a picar así mi papa hasta terminarla. Ahora voy a picar mi zanahoria. Yo voy a estar utilizando dos zanahorias de tamaño medianas. Porque si ustedes le agregan mucha zanahoria a su arroz, este les va a quedar dulce. Si ustedes quieren que quede un poquito más dulce su arroz, pueden agregar más zanahorias. A mí en lo personal no me gusta ni a mi familia. Entonces yo voy a agregar solamente dos zanahorias. Y al igual que la papa voy a hacer trozos no tan pequeños, pero tampoco tan grandes. Un poquito más chiquito que los medianos. ¿Por qué? Porque esto sí se ve muy llovio dentro del arroz cuando no los estamos comiendo. Así hasta terminar toda nuestra zanahoria. Y así es como queda picada nuestra papa y nuestra zanahoria. Apartamos. Después de haber pasado el tiempo, se van a dar cuenta que su arroz ya está porque está suavecito y se puede romper fácilmente. Y esto lo vamos a llevar a enjuagar para quitarle toda esta agua blanca. Después de que enjuagamos nuestro arroz, vamos a dejar escurrir para quitar el agua. Mientras tanto vamos a poner una cazuela a calentar. Ahí es donde haremos nuestro arroz. Yo estoy utilizando una flama media y vamos a agregar aceite. 100 mililitros aproximadamente. Y dejamos calentar el aceite. Vamos a agregar nuestro arroz. Después de haber agregado nuestro arroz, tuve fallas técnicas con la cámara, pero inmediatamente se lo agregamos. Vamos ocasionalmente moviendo el arroz. Esto no se mueve muy seguido porque se rompe. Y de forma envolvente. Y vamos a irle moviendo ocasionalmente, como les mencioné. Si se dan cuenta, nuestro arroz va cambiando de color. Aún no más duradito, si se dan cuenta. Esto significa que todavía le tenemos que seguir moviendo. Y vamos a moler nuestro jitomate. Yo lo voy a ir agregando de esta manera. Voy a agregar mis dos dientes de ajo. Y mi cebolla. Y voy a agregar este tanto de agua, que es como medio litro. Y esto lo vamos a llevar a licuar. ¿Cómo nos queda? Reservamos. Después de que ya movimos ocasionalmente, nuestro arroz tiene que llegar a este color. Si se dan cuenta, ya se está poniendo doradito. Como la sopa. Entonces, a este punto ya le vamos a mover un poquito más seguido. Para que se dore uniformemente y no se vaya a quemar nuestro arroz. De esta manera. Si se dan cuenta, nuestro arroz se va a ir dorando de esta manera, conforme va pasando el tiempo. Hasta este punto y a este nivel de dorado, vamos a agregar nuestra zanahoria. Porque es más dura que nuestra papa. Y vamos a integrar. Unos momentos después. Después de que ya pasaron unos 5 minutos aproximadamente, ahora sí vamos a agregar nuestros chicharos. Y vamos nuevamente a integrar. Tiene que estar dorado más no quemado. Yo espero que mi arroz me quede enterito. Esta es la segunda vez que yo guiso arroz. Y la primera que hice, no, fue una cosa bichitosa. Porque me estaban enseñando a hacer arroz blanco. Pero el arroz blanco es muy diferente al arroz rojo. Entonces yo movía mucho mi arroz. El punto acá es que se hizo como en grudo. Ya nadie de mi familia de lo quiso comer. Ay no. Esperemos que este arroz no salga así. Y vamos a seguir dorando unos 2 minutos aproximadamente. Unos momentos después. Después de que ya pasaron nuestros 2 minutos aproximadamente, vamos a agregar nuestras papas. Mis papas yo ya las había colado. No las vamos a agregar con agua, ¿eh? Recuérdenlo. Vamos a integrar nuevamente todo. Y vamos a dejar otros 2 minutitos. Después de que ya pasaron los 2 minutos aproximadamente, vamos a agregar nuestro jitomato. Y voy a agregar mi cucharada de caldo de pollo. Recuerden que este hay un cubito también, pero yo lo tengo en polvo. Entonces voy a agregar mi cucharada de caldo de pollo. O pueden utilizar caldo de pollo natural. Pero tienen que comprar el pollo, hervirlo y usar el caldo del pollo. Y yo voy a agregar una cucharadita de sal de mar. Ustedes la pueden sustituir por la sal común. Y recuerden que la sal es a su gusto, es a su preferencia. Yo voy a ir probando para dar en el toque justo de sal que a mí me gusta y a mi familia. Después de que ya integramos todo, vamos a dejar sazonar. Y tapamos. Unos momentos después. Destapamos. Si se dan cuenta ya se secó. Ya se consumió nuestro jitomate. Jitomate. Pero vamos a agregar un litro de agua. Yo les recomiendo que este litro de agua lo precalienten y lo pongan a hervir. Yo ya lo puse a hervir y voy a ir agregándolo lentamente. Tienen que agregar el agua calientita para que nuestro arroz no se haga duro. Después de que agregamos nuestra agua, movemos. Probamos de sal. En mi caso le hace falta sal y le voy a agregar. Es media cucharada. Y voy a volver a integrar. Y volvemos a tapar. Unos momentos después. Destapamos. Y si se dan cuenta ya se consumió el agua. En mi caso yo voy a agregar medio litro de agua más. Recuerden que el agua es caliente. Movemos ligeramente. De esta manera. Unos momentos después. Destapamos. Y así es como nos queda. Apagamos y llevamos a servir. Bueno y así es como queda nuestro arroz. Esta es la segunda vez que lo hago. Les he de ser sincera que se me rompió un poquito. Pero está muy rico. Está muy muy bueno. Espero les haya gustado esta receta. Les recomiendo que la vayan y la realicen en su casa. Y si les gustó este video no olviden darle like, suscribirse, activar la campanita de notificaciones. Seguirme en mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter. Que van a estar apareciendo en la parte de aquí. Y sin más por el momento me despido. Recuerden que los quiero. Les mando muchos besos. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Yo seguiré comiendo mi arroz. Porque ahorita lo voy a acompañar con unos huevos. Los huevos. Y así es como quedó nuestro arroz. Yo en lo personal lo voy a acompañar con los huevos que teníamos al inicio. Mamá se vio tu cuchara. Y vamos a acompañar nuestro arroz con nuestros huevos. Los huevitos los serví. Y yo voy a poner un poco de guacamole en esta parte de aquí. Y lo voy a acompañar con acelgas. ¿Qué más es? Espinacas y berros. Acelgas, espinacas y berros. Y para acompañar unos totopos. Yo sé que se ve muy lleno mi plato. Pero les aseguro que todo está muy delicioso. Espérense, espérense. Y me faltan mis frijolitos. No pueden faltar los frijolitos. Ustedes me están acompañando en mi hora de comida. Y aquí tengo mis frijolitos. Ahora sí los dejo. Y voy a ir a disfrutar esta rica y deliciosa comida. Nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Suscríbete! Gracias.